¡Suscríbete! 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 ¡Hai, how are you? ¡My performance was fantastic! I gave a tribute to Karan, Tharma Productions, so I was very excited porque la música es un hit, así que yo tenía un gran trabajo en la sari. ¿Hablas a la sari? Sí, yo tenía un poco de un chanel de indian, sí, yo también me quedé en la sari, así que yo pensé que la tradición continúa con la sari. Yo nunca he worn a sari en la red carpet. Me parece muy bien, me siento muy agradecido. Es lo que me gusta mucho. La mayoría de la gente me gusta mucho. Bien. ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo saber si quieres que te haya gustado? Yo estoy muy feliz, mi hermano es muy feliz. Así que estoy muy emocionada. ¿Has metido? No, no he no. Pero me voy a encontrar muchas cosas. ¿Te gustas de nuevo? ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete al canal!